Noticieros, Rancherita del Aire. La tormenta que cayó en Piedras Negras la tarde del domingo, registró vientos de hasta 156 kilómetros, declaró el presidente municipal Claudio Bresgarza, quien resaltó el buen desalojo de agua que tuvieron los tres arroyos de la ciudad, principalmente el Arroyo El Soldado. Revisando con el Sistema Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, hubo en esta región vientos que programaron 89 millas por hora, lo que, bueno, pues simplemente en la conversión a kilómetros por hora, algunas ráfagas encontraron velocidades máximas de 156 kilómetros por hora. En algunos sectores, si no dentro de la ciudad, muy contiguos aquí a Piedras Negras, hacia el ejido Piedras Negras, hacia la parte de atrás, hubo desprendimiento de techos, inclusive de algunas casas en algunos ranchos completamente. De todos es conocido a través de las imágenes que se han circulado en redes sociales de estas torres de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad, inclusive de un furgón de la compañía Ferromex, que fue simplemente, pues, acostado a un lado, quizás, aquí no tengo una confirmación, de una posible, pues, ráfaga o torbellino en materia de vientos huracanados. Es, hasta este momento, el saldo que tenemos. Yo me siento tranquilo, una vez que la tormenta ha pasado, después de algunas horas de ansiedad, de que los arroyos, que es lo que más preocupa, el tornillo, el primavera, inclusive también el arroyo El Soldado, se comportaron como se deben, sin duda que me tranquiliza muchísimo que si el arroyo El Soldado, que le faltan todos sus trabajos y que la licitación pública nacional ya salió la semana antepasada y que iniciaremos un proceso de licitación con el gobierno del Estado de Coahuila para que, pues, una vez que se asigne la obra de estos primeros 49 millones de pesos a alguna empresa, pues, estoy muy seguro y reconfortado de que si en este momento, sin las obras, se comporta bien el arroyo por los trabajos que se han realizado, pues, indudablemente, indudablemente, que más una vez que con el pasar de los meses, vayamos garantizando. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.